¡Allá! ¡Arma, arma! ¡Pueda! 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 ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡No te viste! ¡Ah! ¡E pues que me voy! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Mía, ya! ¡Ah, sí! ¡Eh, ve! ¡Ya lo vay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Es este tema! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Ah, eso es esta pesión ah...? ¡Ay, ya lofsíjjo! ¡Ah, pero Juanjo, Juanjo! ¡Ah, Acc ¡Sé, K. ¡Ah, J. ¡Blab! ¡¿Qué es lo que haído?! ¡¿Se que bien? ¡ija de que al toco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!